Buenas tardes, buenas tardes, disculpen mi nuevo look, pero usted sabe que aquí estamos en cuarentena y la demanda, la gran demanda de barberos es muy alta por mi parte y estamos ahora iniciando nuestro programa, saludo a Rose Tavera, hermana de José Lisandro, un fiel servidor ahí, seguidor, nos manda mucho contenido ahí, por ejemplo, nos mandó un video de unos policías jugando baloncesto, Rose sí, tenía muchos, sí, pero ya la tenemos pendiente, ya la tenemos pendiente. Señores, el día de hoy va a ser un programa de temas libres, temas libres, o sea, no traemos un esquema oficial, sino que vamos a armar muchos, muchos debates entre José y yo, estoy esperando que José ya entre para empezar ya de manera formal. Rose, yo sé que tú estás allá, creo que en Massachusetts, si no mal recuerdo, háblame de la situación de ella, cómo se ha manejado eso de la cuarentena, y Lisandro, cuéntame cómo está la situación por ahí, cómo ha manejado eso por tu barrio, por tu zona, los tigres se están revelando con la cuarentena, o qué. Vuelvo y repito, señores, si ustedes me ven así, Balbu y todo, no es necesariamente culpa mía, es que por estas medidas que han tomado en la cuarentena, la demanda de barberos ha aumentado, pero la oferta es muy poca, a menos que se escape uno por ahí, entonces, no sé si pueda, ah, no, no vives en Massachusetts, no me recuerdo, ah, pero parece que era otra hermana, entonces, por dónde tú andas, cómo ha manejado eso, entonces, como te sigue diciendo, la demanda de barberos, ah, tú ves, yo sabía que había, es que, ¿cómo se tiene el hermano regado? Yo no sé, o sea, me cuenta de uno de España, me cuenta de uno en Boston, me cuenta, entonces, ahora sí, ahora sí, tú ves, ya no se me olvida, que tú le de Santiago, cómo se ha manejado allá, Santiago, me imagino que Abel está limpiando mucho las calles y eso, eh, pero bueno, eh, voy a seguir explicando, eh, nos vemos así por ahora, hasta que la situación se calme, yo sé que mi país, me, es un país que está, que es bueno de, 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 a la hora de unirse, para superar situaciones como esta, eh, somos, para los que no conocen mucho de historia, nuestro país es uno de los pocos que en todas las luchas que ha librado, es decir, en esa era de guerras y eso, ha quedado invicto, entonces, nosotros somos un país, eh, que debemos sentirnos orgullosos y cuando nos unimos de verdad, no es que cuando nos unimos por decirlo, pero cuando nos unimos de verdad, eh, podemos lograr grandes resultados, eh, pues bien, eh, me, como le dije, es un tema abierto, me gusta socializar ustedes, lo de Abel Martínez, sí, e incluso ese hombre arrasó en las elecciones, ya yo había escuchado mucho de él, y cuando yo, a la gran mayoría que le hablo de Abel, me tiran muchas flores de él, porque es de los pocos síndicos, mire, que yo no estoy muy involucrado en la política, pero hay cosas que uno oye y uno ve y es verdad, o sea, las veces que me ha tocado visitar a Santiago luego de que él es alcalde, yo he visto la diferencia, o sea, he visto todo eso, eh, limpiecito, o sea, la primera vez, ya a mayor de edad, que fui a Santiago, yo había ido en otras ocasiones, eh, yo vi las calles, mire, y limpié así, yo dije, oye, este hombre en verdad está trabajando, y me lo decía la gente, no, es que está trabajando, es que está trabajando, a ver, está trabajando, y digo yo, bueno, esperemos que haya más, con ese ejemplo, y que se mantenga así, saluditos a Tendencia Digital, el amigo de José ahí, que tiene también su programa, saluditos, especial para él, y estamos aquí hablando de dos temas generales, antes de empezar, esperando que José entre, o José Alexander, para ir, empezar, para empezar a debatir, y eso, eh, ah, mira que bien, llevando las canciones, y eso, es muy bien, muy bien, eh, aquí por mi barrio hay un ciervo, que a las cinco sale con un megáfono a predicar, y eso ha mantenido el barrio, bueno, en mi calle, precisamente, lo ha mantenido bien dinámico, o sea, lo ha mantenido ahí, eh, con esperanza, con, ha entretenido a la gente, y, o sea, yo lo veo muy bien eso, yo lo veo muy bien, y las demás personas se mantienen, un saludo a Mr. Sports, teníamos yo, no te veía, todo bien, eh, ahí vamos a armar un debate, ya que tú estás ahí, no, no salga, te voy a hacer una pregunta, para ti, para ti, para ti, para ti, ¿cuál es mejor, eh, a la pivot, no centro, a la pivot, eh, en la NBA, Karl Malone, o Tim Duncan, ay, a ver si, 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 si tú me vas, me vas contestando, vas dilucidando más o menos esas informaciones, todo bien, gracias a Dios también, mi hermano, eh, fumigando las casas, mira, eso se ha descuidado, de este de fumigar, eh, no, 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 déjalo, déjalo, que cada quien, Lisandro, cada quien tiene su hora, eh, no, no, pero dime, dime, mira, ya entro José, eh, mira, Ross Rose, se están descuidando mucho a los indigentes, eh, se ha tratado de, qué sé yo, de mantener, eh, dejado de lado a los indigentes, y a esa persona hay que darle su apoyo, y eso que está haciendo Abel es muy bueno, Mr. Sport, ve ahí preparando tu respuesta, señora, un saludito a mi hermano, mi amigo, mi compañero, mi papá, señor José Peña, mira, está con una cita, y yo te estaba aquí en esta cama, pero ven acá, y esa falta de respeto, no puede ser, saludito a la gente que ya se va uniendo, Cristian Rosario, eh, Mari, Mari Mariali, Mariali Pes, ahí dice, es la José, o soy yo que estoy leyendo Mariali Pes, diecinueve setenta y siete, saludos a todos, a Lisandra Bonilla, eh, eh, Bonilla, que no, 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 no es un buen gesto, a Junior, veinticuatro Martínez, yo quiero que te quedes ahí, Junior, porque tú nos mandas mucho fuego con esos debates, vamos a ponerte a debatir hoy, eh, José, a Junior que nos manda mucho fuego en esos debates. Colaborador, eh, bienvenidos a todos, a Detrás del Arco, desde su hogar, y nosotros también estamos en nuestro hogar, en este, también José Alexander, Lisandro, saludos. Con Durán, nunca. Mister Sport, también, saludos para ti, y muchas felicidades a todos los periodistas en el Día Nacional y Mundial del Periodismo. Así mismo, así mismo. Saludos para todos. Mira, ahí, a Mister Sport yo le hice una preguntita que vino de un debate de Junior Martínez. Sí. Él nos puso el debate de, eh, de cosas de Duncan y de Malón, ¿cuál es mejor a la Pivot? Ahí, Mister Sport se fue con, eh, se fue con Duncan. Yo, tú me preguntas a mí, y yo voy a, o sea, la gente me va a decir de todo, pero yo me voy con Malón. Yo me voy con Malón. Oye, yo siempre, néptese, eh, siempre he dicho que, no sé, ese es mi pensar, eso fue lo que yo vi, y siempre digo, esta expresión, que no ganó Anillo, a mí no me importa. Así es mismo. A mí no me importa. Así es mismo. Para mí, Karl Malón ha sido el mejor forward de poder de la NBA, para mí. Esa es mi opinión, y respeto la opinión de todos, porque es debatible. Claro, claro, claro. Es debatible, y son mejores que se pueden comparar. En lo único que Duncan, a Malón, es en los anillos. Yo dije, yo dije que Malón, eh, yo lo puse simple, para no quitarle menos de cada quien. Tim Duncan, mejor carrera, sin duda. Es un buen jugador. Sí, que por cierto, va a ser ingresado, junto a, eh, que Kevin Garnett y Kobe Bryant, ya oficial, para entrar en el Salón de la Fama 2020. Yo dije, Tim Duncan tuvo mejor carrera, es verdad, pero para mí, mejor atleta, Karl Malón. O sea, simplemente la presencia de Karl Malón, eh, en los, o sea, en la cancha, ya intimidaba. Tú sabes que Tim Duncan no era un jugador que intimidaba, era un jugador que sí, te resolvía, que tú tenías que estar pendiente, pero no era un jugador que cuando tú lo veías, tú dices, espérate. O sea, a Malón le sacaban tres gente, José. Tres gente a Malón, porque no podían por el físico. Yo te había dicho que el jugador que se parece más en el físico de Karl Malón es Lebron. Sí, Lebron James. Porque, oye, ese hombre tenía un físico, tú dices, el más famoso, donde tiene ese vice así, Isaac. Y era un hombre que tiene una movilidad increíble. Dice, dice Mr. Sport, que nos vamos a los números, a ver qué dicen. Bueno, yo te invito, Mr. Sport, a ver el, el, el post que puso Junior 24 Martínez, para que tú veas, y el análisis que él hizo, de cuando los números se comparan, de cuántos juegos jugó también Tim Duncan en la posición de fútbol de poder. Sí, sí, porque jugó una parte en el centro. Es un análisis que hizo Junior, porque en realidad, Tim Duncan en toda su carrera fue un ala pivota. Sí. Jugó cuatro y jugó cinco. Hubo partidos que él jugó como cinco, y por eso no se le atribuyen a la posición cuatro. Mira, Junior Martínez dice, Karl Malón tuvo 19 años como power forward. Sí. Siendo con seis. Sí. Es una realidad. Oye, es una realidad. Y promedió 25 puntos y 10 rebotes. Sí. Y tú sabes, oye, y le quitó un MVP a Michael Jordan, que eso hay que, hay que, hay que, hay que aclararlo. O sea, o sea, Michael Jordan en su, en su mejor momento, señora, no estoy hablando de que un Michael Jordan, que ya estaba, por ejemplo, de los, en los, en los, en los, en los Wizards. No. Michael Jordan en su mejor momento. Tú quítale un MVP a ese hombre. O sea, tú tienes que ser, tú tienes que ser muy bueno. Muy bueno tienes que ser. Incluso yo recuerdo que eso fue en la temporada 97, si no mal recuerdo, creo que fue, que había ese debate Carmalón y Michael Jordan Carmalón y Michael Jordan y estaban esa gente dando fuego sacando números y de repente se lo llevó Malón algunos dicen que no, que fue que se lo quitaron a Malón no, Malón se lo merecía digo que se lo quitaron a Michael, no Malón se lo merecía yo estaba chiquito en ese entonces me acuerdo dice Rostavera de Santiago mi prima que sí, que Carmalón intimidaba cuando jugaba claro, te estoy diciendo ahora, ojo no estamos, tú y yo somos conscientes no estamos despreciando el valor que tiene Tim Duncan que nosotros hemos dicho, que Tim Duncan es uno de los jugadores más infravalorados de la historia de la NBA sí ojo con esto siempre me llevo de algo que dice Carlos Núñez y dice también, saludos para Carlos Núñez, donde quiera que esté un mentor de nosotros sí, es un buen amigo y también Luis Reyes de San Cristóbal que también está en el espacio de abriendo el juego para tú subir a uno no hay que bajar a otro no eso es así cuidado con eso nosotros en ningún momento decimos que Duncan es malo ni que Duncan es esto no Duncan es uno de los jugadores más inteligentes dentro de una cancha sí y de los más valorados el que uno tiene más valor en un equipo en toda la historia de la NBA al igual que Kevin Garnett al igual que Charles Barkley también que son jugadores que uno lo puede mencionar que han jugado en la posición 4 sí al igual que Elgin Baylor que tú siempre tú lo mencionaste el domingo pasado sí sí, también que el valor o sea, hay jugadores que tienen un valor que se va mucho más allá del anillo mira lo que dice Emilio Martínez que yo también le decía eso que Duncan tuvo mejor carrera pero eso no que o sea, claro el resultado en premios en anillos es verdad pero yo no puedo desprestigiar al valor de jugador de atleta yo he dicho como Carmarón Carmarón es mejor atleta y los números tú los tienes ahí o sea, era mucho mucho más efectivo en la posición de 4 y era un componente en eso nos vamos también muchas veces en los debates cuando tú preguntas cuál ha sido el mejor jugador de los Knicks de la historia de los Knicks quién ha sido el mejor jugador de los Knicks para mí, para mí, para mí Patrick Ewing Patrick Ewing entonces muchos ponen a Willis Reed porque fue el único que le dio los dos anillos a los Knicks sí, pero Patrick Patrick ha sido líder en puntos líder en rebotes líder en bloqueos en la historia de los Knicks quién ha sido el mejor jugador de Indiana Pacers Roger Miller ese indicativo Roger Miller Roger Miller no ganó entonces cuando nos vamos a eso siempre va a haber un debate porque siempre van a mencionar los anillos el resultado mucha gente lo ve por resultados yo no lo veo por resultados porque el balonceto yo siempre lo he visto como un un deporte de equipo sí mira hay un debate ahora oye mira ayer había un debate que tú pusiste un debate bien bien bueno en la página de nosotros detrás del arco lo invito a todos los que están ahí en sintonía que vayan y vean el post cuando termine el en vivo que quién es el más valorado entre Dino Whisky y Kevin Durant en el anillo de la nave si el anillo de Dino Whisky vale más que los dos de Kevin Durant sí porque es el único jugador en la historia de la NBA que se podría decir que jugó con un equipo por debajo de su categoría sí 21 temporadas jugó o sea superó el récord porque lo tenía Kobe con 20 temporadas en el mismo equipo y No Whisky lo superó con 21 temporadas en el mismo equipo y le ganó un anillo a ese equipo que nunca habían ganado sí exactamente la gente y había mucho debate muchos dijeron que los anillos de Durant valen igual que los de No Whisky y otros decían que no que los de No Whisky un debate fuerte muy interesante y fue bueno el debate que tú hiciste yo no lo veo tampoco muy hacia allá de hacia abajo hacia arriba yo te digo algo mira siempre he dicho que el valor de Dino Whisky para Dallas Maver es algo inmenso pero tampoco puedo desacreditar el trabajo que hizo Kevin Durant con los Warriors mira que Durant llegue a los Warriors y van a las finales dos años consecutivos y ganan pero no pero de qué manera pero tú tienes que ver de qué manera el primer anillo que gana es el Golden State ellos lo ganan creo que fueron en seis o siete juegos si no mal recuerdo que seleccionó Kyrie Irving y Kevin y Kevin no estaba tocado el año siguiente Cleveland hace el histórico remonte del 3-1 y el año cuando llega Durant oye 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 estos números los dos anillos que ganaron con Durant o sea en las finales ellos se quedaron en 8-1 o sea ocho victorias y una derrota para que tú veas Alberto Rondón saludo 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 eso es lo que te digo mira Kevin Durant llega al usuario pero no es para ser un hombre más no Kevin Durant fue el más valioso de los dos anillos ¿me entiendes? entonces por eso hay que valorarlo eso también claro mira como dije de No Whisky pero eso es así dice Junior quien vio esa serie de Dallas sabe todo lo que tuvo que hacer para ganar eso es así sí es verdad es verdad yo digo mira mucha gente va a decirme que como te dije ahorita yo no le quito un medito a Durant incluso yo le decía a la gente había muchos fanáticos de Golden State que decían que se vaya que uno no lo necesita y yo le decía que no lo necesitan Durant es un jugador que hace falta en cualquier equipo que tú lo necesitas no pero ya tú estás exagerando porque Durant hoy tengo y sin miedo a equivocarme Durant fue el factor que hizo esa dinastía de Golden State consolidarse o sea fue la pieza para decir nosotros somos el equipo más dominante de estas últimas dos temporadas o sea yo lo decía y tú sabes que en esas dos finales se veían muy disparejas van a ganar los Warriors por Durant pero si los Warriors hubiesen ido solos sin Durant el resultado hubiese sido el mismo quizás que LeBron le hubiese sacado un anillo de esos quizás quizás entonces para mí para mí para mí tiene más valor el anillo de Deer y la gente quizás no esté de acuerdo conmigo tiene más valor ¿por qué? como dice Junior Deer aruñó trapeó se estrayó hizo hasta lo imposible por ese anillo y tú sabes lo que tú quedaste una temporada completa digo tu carrera completa en un equipo y nada más darle un solo anillo y el único anillo de su historia eso deja mucho eso habla de la grandeza de los jugadores tú sabes que los jugadores de antes habían jugadores que eran leales a su equipo que podían ganar más en otro equipo y se quedaban en ese equipo Reggie Miller fue uno de esos Reggie Miller era de los hombres que oye se quedó en Indiana hasta el fin de su carrera tratando de buscar el anillo y lo llevó a una final de conferencia el equipo perdieron sí pero lo llevó a una final de conferencia llegan a una final y perdieron del equipo de Kobe Bryant y Chuck O'Neill en 4-2 sí eso es cuando tú oye y todavía ellos cuando se termina la era de Jordan entonces Indiana Pacers va a las finales de conferencia en el 99 contra los Knicks de Nueva York un equipo que estaba en debacle clasificó octavo como siempre lo hemos hablado lo hablamos el domingo pasado también ahí también se le meten por el medio a los Indiana Pacers y le ganan la serie en 6 partidos con un tercer juego cuando los Knicks se ponen 3-2 es con un tiro de 4 puntos tuvo valor de 4 puntos porque fue un tiro de 3 con una falta personal ese fue de Larry Johnson sí entiendes ahí fue que vino el debacle del equipo de Indiana Pacers y después en un sexto partido en el Madison Square Garden el señor Alan Houston en sexta 30 puntos y la Tred Sprewell en sexta 22 puntos una segunda mitad para el olvido para el equipo de Indiana Pacers y Reggie Miller que Reggie Miller se quedó con 8 puntos solamente en ese juego yo digo que esa fue o sea esos son los equipos que han tenido claro no hablando ya niveles grandes pero a niveles más o menos hay de playoff tanto Indiana como los Knicks tú sabes que eran desde el 94 dando guate enfrentándose sangrando luchando o sea el uno con el otro por eso es que los Knicks no quieren saber de Reggie Miller porque Miller era un hombre que cuando en el último momento decía voy a meter metía sí vamos a aprovechar para saludar a Luis Brilenia que se unió también Ángel Alberto Rondón dice no son épocas y equipos muy diferentes dice él también la gloria de Dios sea la gloria de Dios ese es mi papá ese es mi papá mi papá para usted también para mí Durán fue más consistente en ese momento con los guerreros de verdad yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo mira también se une con nosotros aquí saludos 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 mira dice Junior Dil recibió burla de voz Wade y Lebron cuando tenía gripe en esa serie lo recuerdan si es verdad estaban en burla verdad oye incluso cuando perdieron ellos que tú sabes que yo recordamos eso como si fuera ayer todo el mundo decía Miami campeón Miami campeón Miami campeón y más cuando eliminaron a los Celtics Miami campeón Miami campeón y así ese equipo de Dallas calladito le ganaron que Bosch tuvo que pedirle perdón a la fraticada le dijo que no porque la culpa fue mía perdónenme después de que comenzaron a coger cabeza y a jugar bien en equipo pero ellos creyeron la película estrayó en llanto si Chris Bosse cuando terminó el juego saludos también para Nalgeri Soto también para mira aprovechando que saludé y felicité a todos los periodistas en el día del periodismo 5 de abril quiero dar una nota que es muy lamentable lo que pasó ayer si nuestro amigo recientemente nos hicimos amigos de amistades recientes y es lamentable que se fue a destiempo no pudimos compartir tanto con él el señor Leo López que perdió la vida en el día de ayer eso es lamentable para el mundo del baloncesto y del deporte en general de la República Dominicana donde Leo López siempre hizo muchos aportes para todos nosotros los que nos hemos unido a esta profesión y siempre lo dije ayer en mi cuenta de Twitter lo que siempre me agradaba de él era que siempre tenía un abrazo y un saludo afable por todo el mundo todo el que se le acercaba en el Palacio de los Deportes Leo López siempre lo voy a recordar con una narración que hubo en los años 90 90-91 para hacer énfasis en esa narración fue un torneo que se jugó en México y la selección de Dominicana estaba por ahí compitiendo con varios equipos y siempre recuerdo que la narración de Leo López que hizo yo la estaba escuchando por radio un radio de doble casetera que había en mi casa y casi no se escuchaba yo tenía que subir la antena y venía para todos los lados para poder escucharla bien y la narración de Leo López señores fue algo increíble en esa radio donde Máximo Tepo Tapia enceptó varios tiros de tres y yo siempre recordaba esa frase del gran Leo López en la narración de baloncesto cuando alguien enceptaba un tiro de tres que decía ¡Arriba las manos! Sí, yo recuerdo eso, sí y así yo lo voy a recordar siempre y esa va a ser mi anécdota siempre de dobleo López que voy a recordar siempre hasta el día de ayer que partió pero partió en cuerpo y alma solamente porque en espíritu siempre va a estar con nosotros los amantes del baloncesto paz a sus restos y que descanse en paz Leo López Tú sabes que parece que Leo López influyó tanto tú y yo quizás no lo vimos o no lo sentimos o no lo disfrutamos tanto pero Julián Suero Alberto Rodríguez entre otros entre otros ya ha hablado de grandes anécdotas de él grandes anécdotas y la gente demuestra quiénes son cuando no están muchas veces no solamente hablando ya en el plano espiritual o que mueren sino también a veces tú lejos de un lugar la falta a veces te hace dar cuenta lo grande que era esa persona o ese hueco que es difícil de cubrir mira aprovechando este día yo quisiera hablar y darle mis agradecimientos a mi papá del periodismo al señor Adriano de la Cruz sí yo no sé si tú sabías pero al principio yo nunca imaginé ponerme a estudiar periodismo nunca pero yo terminé un curso de locución y se me dio la oportunidad de estudiar periodismo yo lo cuestioné mucho lo pensé yo dije yo no sé si vaya o esto yo sacrificar un tiempo pero al fin y al cabo me llevé de un consejo de un tío que me decía mi hijo el saber no pesa tú no sabes lo que tú te puedes encontrar yo dije bueno vamos a darle y gracias a eso estoy yo hablando contigo para que tú veas y lo primero que me encontré cuando fui a esa escuela de periodismo fue el profesor Adriano y me encantó tanto la forma en cómo él daba clase los conocimientos cómo se preocupaba cómo se a pesar de ser un hombre que tú sabes tú y yo lo conocemos de un nivel muy alto él no le molestaba pasar tiempo con el que él te explicaba tú tenías tu curiosidad y te explicaba y entonces en este día me gustaría darle esa mención especial a él porque fue una persona que o sea me enseñó tanto y me agradó tanto y me dio esa ilusión de seguir aprendiendo investigando y eso que tengo que mencionarlo obligatoriamente en este lugar pues en el día de su cumpleaños en el día de su cumpleaños yo estuve ahí un día que lo celebramos allá un sábado en la EPA y yo se lo dije personalmente duré mucho tiempo para lanzarme para poder estudiar periodismo y gracias a ustedes a ti a Jeffrey a Vicente a Luis Corporán a unos cuantos que estaban ahí en la en el curso taller de narración y comentarios deportivos de Alberto y me ilusionaron me dieron la tarjetita a uno de los muchachos y yo llamé y con la persona que hablé que me pude comunicar fue con el mismo Adriano y yo le pregunté que cuándo podía comenzar y él me dijo oye inmediatamente arranca para acá me dijo y yo llegué allá con ya tú sabes con muchas lagunas y gracias a la profesora María Isabel el profesor Jeffrey el profesor Minaya el mismo Adriano también el profesor de español que siempre lo recuerdo Laureano Laureano óyeme yo he dicho que no he no he conocido un profesor de español como el señor Laureano entonces a todos ellos yo siempre le voy a agradecer y como se lo dije personalmente a a don Adriano esto de yo estudiar allá en la EPA me cambió hasta los pensamientos señor no tú no fuiste el único tú no fuiste el único hasta mí mira o sea fueron tantas cosas en ese año y cuatro meses fueron tantas cosas que uno vio que tú dices wow personas que uno conoció ah mira se unió el Chac oye el seguidor estrella el Chac 25 y a Meli Montilla también se unió la madre de Josmel sí ah sí sí pero dónde anda José yo necesito hablar con José necesito debatir con José qué es lo que está pasando hay que ver que cuidado con lo que dice Lisandro que dijo ahí que nos están poniendo a la base esa cosa nosotros hacemos todo eso no importa él también lo hace que no me venga con eso a mí o sea espera vamos a poner a debatir el Chac porque el Chac está muy activo ahora Chac dime tú de todos los debates mejor power forward de la historia de la NBA Tim Duncan o Karl Malone el otro fue quién tiene más eh valor en el campeonato en el campeonato que ganó eh el anillo de No Whisky o los dos de Durán sí no y por qué dime su compañero José le tocó la cosa ay 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 pero está bien está bien no 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 bueno pero cuénteme cómo está Josmel háblame de Josmel ya está donkeando ya está ay 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 José pues bien eh qué te digo me dice me dice el Chac que se queda con Duncan ah pues no está bien está bien lo que te he dicho o sea es válido es válido es válido o sea no el que se quede mira el que se quede con Angie el que se quede con Charles Barkley el que se quede con Kevin Garnett el que se quede con Tim Duncan o el que se quede con Karl Malone es válido mira hablando de esos reyes sin anillo hay un jugador que tú y yo siempre y la generación mía pues totalmente lo tienes en la mente mira lo tienes en la mente y por más que tú le digas que ese jugador no es uno de los mejores cortos del mundo o sea te dicen que es mentira te digo quién es Alan Iverson Alan Iverson señores o sea Iverson es de los jugadores yo creo que es recordado más que jugadores que tienen anillo sí sí tú te pones a pensar oye Iverson trascendió en el NBA es verdad que ganó un MVP pero trascendió y el mismo Kobe decía cóctale yo quiero superarte hombre Kobe tenía Iverson ahí en la mente o sea Iverson fue alguien que ayudó a Kobe a superarse cada día más y más y la gente no ve eso Iverson y sin miedo de decirte era más talentoso que Kobe mucho más talentoso lo que pasa es que Kobe era más disciplinado en sus inicios sí Kobe era más disciplinado no sé eso fue lo que marcó la diferencia aprendió más por su disciplina sí porque incluso el entrenador creo que fue Larry Brown era el de los Cesar creo que era en ese entonces Larry Brown fue que ayudó mucho a Iverson a controlar eso dice aquí el chas que Dave tiene mayor valor dime por qué chas dime por qué pues sí continúo Larry Brown ayudó mucho a Iverson muchísimo la gente no sabe eso Larry Brown o sea sacrificaba su propio ego por sacar lo mejor de Allen Iverson y en la temporada que él cogió cabeza que dijo no yo me voy a poner con mi compañero llegó una final de la NBA mira netese qué bueno que tú tocaste ese tema hay muchas personas que no le dan el valor a a los dirigentes sí y yo siempre recuerdo eso que tú dices de Larry Brown que ayudó mucho a Iverson en su conducta también quiero mencionar lo que dijo un día la Tred Sprewell la Tred Sprewell que todos saben que tuvo muchos años con con el equipo de los Warriors de Golden State después pasó a Minnesota y también jugó con los Knicks de Nueva York él siempre destaca la forma como lo trabajó Jed Bangondi wow él siempre dice oye esto para que muchos de los que están en sintonía lo escuchen él siempre dijo que fue el dirigente que lo ayudó a superarse como jugador en los dos lados de la cancha tanto lo defensivo como lo ofensivo recuerden que la Tred era un jugador simplemente ofensivo y él y él maduró mucho en el juego de los Knicks con Jed Bangondi y él dice que siempre va a ser su mejor dirigente y es así porque todo lo que vimos a la Tred en los años que jugó en los Knicks oye tuvo su mejor participación dentro de una cancha como jugador y como persona y como compañero de equipo sí sí en verdad ese es el hombre mencionado de los Knicks te digo que el entrenador también demostró que él es un antes y un después cuando llegaba Don Nelson Don Nelson Don Nelson Don Nelson oye cuando yo recuerdo que en el 86 cuando los Celtics derrotan a Milwaukee Bucks te digo que no sabía que era Don Nelson el dirigente de los Milwaukee Bucks oye te digo te digo te digo quién tú te acuerdas que yo la semana pasada te dije que los Warriors de 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 Baron David de Stephen Jackson del WB que valieron a los Mavericks que quedaron en primer lugar tú sabes que Don Nelson fue entrenador de los Mavericks por mucho tiempo sí claro tú sabes que el año que pasó te digo que fue su siguiente equipo después de los Mavericks los Warriors sí y casualmente ese año los Warriors quedaron octavos y eliminan a los a los Mavericks de Don Nelson la gente no sabe eso así mismo es sí mira hay un debate tú sabes que es verdad los resultados hablan o sea los resultados hacen eco no es que hablan hacen eco porque tú puedes hablar y bien pero los resultados hacen eco y ahí viene el debate de lo que tienen anillo y de lo que no tienen de quién es mejor y quién no ahora hay muchos por la hazaña de Kawhi tuve el año más exitoso de Toronto tuve el año más exitoso de Toronto es verdad fue el líder de ese año es verdad y hay muchos que quieren considerar a Kawhi como el el Toronto el mejor Toronto el mejor Raptor de todos los tiempos tú le preguntas a Vince Carter y Vince Carter no te va a decir que él teniendo o sea y Vince Carter siendo responsable de levantar la franquicia de Toronto de no ser por Vince Carter Toronto lo hubiese vendido la gente no sabe eso claro la gente no sabe eso Vince Carter por la forma del jugar por el estilo del jugar por ese estilo tan vistoso fue que provocó que esa ciudad de Toronto se interesara por el baloncesto si, si, si esa panática la crezca pero que pasa quizá no llegó a la final Vince Carter fue que Vince Carter y Tracy McGrady a sus inicios fue que pusieron a Toronto en el mapa del baloncesto si entonces la gente no se acuerda de eso que pasa que todo lo que hizo Vince Carter tú lo puedes decir contra después el hombre fue el mejor de Toronto pero tú le preguntas a él y te digo quien es que te dice que es el mejor quien Kai Lauri Kai Lauri yo le iba a mencionar eso o sea el mismo Vince Carter te dice a ti no el mejor no soy yo el mejor es Kai Lauri si, si, si yo te iba a mencionar eso si le preguntaron a este hombre a Demar de Rosa quien es el mejor Raptor que Demar de Rosa fue el líder del punto del Toronto Raptor lo más rápido posible o sea el más rápido y el hijo Kai Lauri mira en la cabeza Kai Lauri mira que es un jugador que a mí no me gusta mucho lo voy a decir aquí pero él es un jugador de equipo y influye mucho en los Raptors sí incluso a principio de la temporada pasada con Kawhi tú y yo lo decíamos oye él se nota como muy como muy cosa reservado como muy atípico y de repente cambió el chip y el equipo comenzó a hacer otras cosas sí, sí y el dirigente juega un papel muy importante en eso también y ese fue Nick Nurse sí Nick Jordan cambió el chip a ellos también sí o sea cambió o sea él cambió dijo no, no espérate 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 déjame pensar tenemos una oportunidad grandísima ahora déjame no privar el muchacho y Kai Lauri se comportó como un profesional y mira donde llegaron yo te digo de los Toronto Raptors el jugador que más me gusta jugar a mí es Bambly a Bambly me encanta jugar a Bambly sí porque Bambly es un tipo que sale de la banca pero te hace el trabajo sí, claro oye el trabajo de Bambly es muy infravalorado porque Bambly fue el encargado de defender a Curry y Bambly en ese fin de final tenía a Curry o sea desde las rayitas de la cancha contraria hasta las rayitas de la cancha de él encima y Curry decía oye pero cómo es posible que un tigre me va a venir respirando del juego entero mira una cosa con eso tú sabes qué pasa con Bambly que es de las personas que cuando le dan una oportunidad se la comen sí y eso fue lo que pasó con Bambly a Bambly era un jugador del montón un jugador de la banca que olvidado y un día le dieron la oportunidad y él aprovechó esa oportunidad y mira lo que hizo y mira quién es ahora sí o sea un jugador que saludo Alfredo 30 que se une desde New Jersey un saludo un saludo de la ex ciudad de los Nex así mismo y oye lo que dice Lisandro que hablando de los forward de poder no mencionamos un jugador olvidado que es Terry Coleman de los Nex de New Jersey también ah mira qué casualidad la casualidad de que Alfredo también se unió y nos saluda por aquí mira qué cosa de la vida tú sabes hablando de los Nex una noticia muy buena que yo vi que yo también alegré Kevin Durán y los tres jugadores que estaban infectados eran cuatro en total ya se sanaron ya no tenían el coronavirus yo me alegré mucho eso es así pero mira hay un inconveniente ahora la NBA le dijo a los jugadores a la asociación que van a tener que rebajar el sueldo un 50% hasta creo que en gran parte de abril y la asociación de jugadores le está diciendo mejor rebajennos el 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 25% hasta mayo entonces ahí hay un choque tú sabes están negociando están tratando a ver qué hacen y ojalá que no llegue hasta lejos eso si eso es lo que te iba a decir que no llegue lejos porque las últimas veces que se ha tocado un tema de dinero de este tipo el NBA han habido dos cierres patronales la primera vez la primera vez fue a principio del año bueno a final y a principio del nuevo milenio digo a final del milenio pasado y a principio de este milenio y la otra fue en la temporada 2011 y 2012 creo que fue por ahí pero ese no duró mucho sí ese ese duró un tiempo más corto porque supieron manejarse mejor pero el que fue del del 99 creo que fue ese sí duró mucho y hubieron pocos partidos y la gente todavía se acuerda de eso que ha pasado entonces ojalá que lleguen a un acuerdo más suave que no sacrifiquen mucho a los jugadores pero tampoco sacrifiquen mucho a los propietarios que hay que entenderlo a ambos los propietarios no están teniendo los mismos ingresos de antes no está llegando la felicidad no está llegando la gente a los partidos entonces es verdad nosotros te pagamos por tantos juegos pero como no van a ver juegos entonces vamos a tener que tener un por ciento en el contrato se unió José Alexander ya José ya nos contaron todo tranquilo ya mira yo antes de antes de yo salir antes de yo salir yo voy a salir para que José se pueda unir sí al en vivo voy a dar esta notita dando los puntazos de la NBA también que estamos hablando aquí mira van a ser exaltados al salón de la fama el señor Kobe Bryant que en paz descanse también dos de lo que mencionamos de los jugadores de poder van a ser que es Kevin Garnett y Tim Duncan también va a ser exaltado del salón de la fama del baloncesto y una una persona que yo siempre la seguí en la WNBA es Tamika Kachin yo había escuchado de ella Tamika Kachin es una de las mejores jugadoras de todos los tiempos de la WNBA jugó de Indiana Fever y le dio campeonato a esa ciudad mira que bien lleva 25 puntos como nada parecía un hombre jugando wow incluso yo supe que ella practicaba a veces con jugadores de la NBA cuando estaban en Chena sabe que a veces se juntan ellos y ellos jugaban ella llegó a jugar con los jugadores de la NBA en juegos cerrados tú sabes que una noticia de esa gente de la WNBA le van a haber rendido homenaje a la hija de Kobe y a las dos muchachas también que estuvieron en el accidente le van a hacer una mención honorífica en el draft es decir le van a dar unas posiciones en el draft de la WNBA yo digo que eso está bien un homenaje para tener la hija ahí también van a ser exaltados esta información es gracias a Rafael Fanaiten nuestro hermano que yo la tomé de su página y todas esas informaciones son gracias a él también van a ser exaltados la NBA Bárbara Steven una coach también Kim Mulkey coach también una femenina Ellie Sutton también es un dirigente y también un propulsor y que ayudó mucho a los Patrick Baumann que también murió pero entre esos coaches que van a ser exaltados le voy a mencionar uno que va a ser exaltado que todos los recuerdan que es Rudy Tonjanovic oh Rudy Tonjanovic que usó una frase en el 95 que todos la recuerdan que dice con el corazón de un campeón no se puede dudar del corazón de un campeón no se puede subestimar el corazón de un campeón que Lebron lo usó esa esa es la la frase exactamente lo que él dijo yo lo usaba mucho yo lo usaba mucho con los Houston Rockets esas son las personas que van a ser exaltados al salón de la fama de la NBA digo del baloncesto no de la NBA la NBA no tiene salón de la fama es el baloncesto para que todos sepan esto el baloncesto tiene su salón de la fama y todos los mencionados van a ser exaltados mira dice José que era fanática y gran amiga de COVID Tamika Cachi si si era jugador de José nosotros la seguíamos mucho a ella a Tamika la seguíamos mucho y nos sentimos muy contentos de que ella sea exaltada al salón de la fama dice Lizando te mandé fotos de grupo del grupo que entra vamos a ver la vamos a subir a nuestra página ese post entonces gracias a Lizandro si siempre vamos a dar mención a Lizandro Lizandro siempre ha apoyado mucho el canal si siempre nos manda mensajes y nos manda post para que nosotros lo subamos a nuestra página ahí yo vi el mando uno de unos policías que yo lo vi muy interesante yo lo subí jugando baloncesto y de ese bólat a los policías le meten el baloncesto los policías también son fiebruces la gente no sabe eso claro claro y es muy importante que ellos compartan con eso con esa comunidad negra que la comunidad negra no lo vea como como monstruos a la policía la policía que también quiero mencionar a la policía de aquí de República Dominicana que ha tenido un arduo trabajo sí sí con estas personas que no respetan el toque de queda sí sí es verdad o sea y para colmo y para colmo los quieren poner como villanos sí claro tú yo vi yo vi una publicación yo creo que también tú la viste de un grupo de personas que estaban sentadas afuera de su casa sí al frente pero está afuera de su casa y vino la policía no venga ay no que yo estoy en mi casa tú no estás en su casa tú estás afuera de su casa claro y lo querían pintar como normal de la película dentro de tu casa claro es dentro de la casa la gente no entiende eso fuera de tu casa te puede pegar ese virus lamentablemente sí lamentablemente que ya sobrepasamos los 1700 infectados sí sí y más de 80 muertos y la gente no ve eso no la gente no le está tomando conciencia a eso señores yo puse en un comunicado en mi twitter que si seguimos así vamos a llegar hasta enero con esto yo creo que hasta más José pero la gente no tiene conciencia en esto pero lo que me preocupa ahora es que también en Haití se llegó esa ese 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 virus y tú sabes que la situación de ese país es verdad hay partes que están bien hay partes que están mal pero hay muchas inestabilidad política social y también cultural y eso puede traer mucho inconveniente cuando viene a Betú ves que de la noche a la mañana hay muchísimo brote ya sí sí muchísimo brote entonces hay que tener cuidado hay que tener cuidado y cada quien hay que cuidarse mira mira dice José que mencionando jugadoras de la WNBA nosotros veíamos mucho a Dayana Taurasi también veíamos a Cara Lawson y a Tina Thompson también de las cómics y de Tina Thompson que ganó con las cómics con Houston cómics y ganó con Los Ángeles Park también sí ganaron ganaron ganó en ambos equipos Tina Thompson ella es muy reconocida en verdad ella era muy cercana a Kobe también sí 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 ella es muy cercana a Kobe también saludos a Gabriel Deporte 21 Gabriel Deporte 21 se une sí hay que felicitarlo porque Gabriel está haciendo unos list muy interesantes José excelente sí o sea tiene un grupo ha hecho una agenda un grupo de personas que yo digo wow mira muy bien me alegra ayer era con Cosiris estoy esperando el live de Luis Polonia a Luis Polonia que tiene que tiene que contestar porque Gabriel lo está invitando entonces no ha no ha dado no ha dado por ejemplo la respuesta pero hasta aquí estoy esperando a que Luis Polonia le acepte la la invitación porque en verdad está interesante sí hay que hay que atacar a Luis a ver si tiene tiempo y puede conversar con Gabriel Deporte tú sabes que él hizo un live hablando con Félix Díaz el medallista elímpico Félix Díaz sí vimos lo de Luisito Pie hoy Gabriel y él dijo o sea yo le había dicho a Gabriel por ejemplo que le haga una preguntita y una de esas preguntas era cuáles eran las aspiraciones de sus hijas cuál deporte le gustaba y una de esas le gustaba el baloncesto José ahí está ya tenemos ya tenemos una seguidora sí ya tenemos una posible seguidora Luis Polonia respondió qué te dijo qué te dijo a ver Luisito Pie hoy vamos a estar ahí con ese Luisito Pie vamos a darle apoyo a Gabriel hermano mío sí entonces vamos a ver qué le dijo Luis Polonia porque si Luis Polonia le respondió le dijo que sí entonces hasta tú y yo vamos a estar ahí José mandándole preguntas a Polonia hay que darle apoyo y hacerle una puntita ahí a Luis tú que eres Aguilucho tú que eres Aguilucho y te sabes todas no Aguilucho y seguidor fiel de Luis Polonia siempre he dicho que siempre he dicho que Luis no es segundo de nadie en esta liga ajá que tú le pongas a ver aquella vez me confirma mañana ah bueno yo me imagino que tú le pones una pregunta aquella vez que tú estabas frente a fulano de tal qué fue lo que tú le dijiste porque tú te la sabes toda mira en este me dijo el señor de 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 generaciones radio Héctor que le grabara el programa sí él me mandó el mensaje esta mañana también la última vez que hicimos el live a mí o sea él no me había escrito y yo mandé el live directamente sin guardarlo entonces ahí fue que se mandó el ahí fue que hubo el debate entonces estaba buscando aplicaciones para ver si podía conseguir eso pero no pudo encontrar una que me pueda grabar ya y me pueda guardar yo quiero encomendarte esa misión a ti no yo lo voy a hacer inmediato de que terminemos me voy a guardar y se lo voy a mandar a él porque tú sabes que ahora como no está yendo nadie presencialmente allá a la radio que sepa yo hasta ahora se ha puesto se ha hecho un poquito difícil entonces hay que mandar el contenido y eso Gaby Mercedes para el miércoles no me he dicho Gabriel tú eres duro tú eres duro tú eres lo mío sí yo a Gabriel que está haciendo un excelente trabajo sí sí mira mucha felicidad de Gabriel en tu día de periodista sí en verdad está esforzándose mucho yo aplaudo mucho a Gabriel con eso nuestro compañero Vicente Ruiz también también está haciendo su lift y haciendo sus preguntas son ideas que para gente que estamos todos los días en la casa ese tipo de entretenimiento es lo que nos ha mantenido por ejemplo con vida porque tú sabes que no tenemos deporte y sí y aparte de las asignaciones que nos mandan y eso esto de uno estar viendo ya directamente este tipo de contenido nos puede mantener aunque sea vivo por un buen tiempo hasta ahora ¿qué tú dices? claro que sí mira en este yo me voy a despedir espero que hayan disfrutado los fanáticos que estuvieron con nosotros en este live detrás del arco gracias a todos por estar en sintonía con nosotros quédate en casa quédate en casa hay que seguir dándole nosotros somos la vía para nosotros concientizar a las personas de combatir este virus nosotros somos los héroes pero si nosotros nos convertimos en héroes es dentro de nuestra casa como dije darle menos trabajo a la policía que está trabajando muy fuerte a los médicos los médicos señores son héroes sin capa como nosotros decimos hay que también valorar a eso también el gobierno ha hecho un trabajo incomeable también hay que también agradecer a las ayudas que han dado las figuras que también han dado un espaldarazo con esto del COVID-19 el coronavirus yo les pido saludos a ti a tu familia anéntese saludos a todos los que estuvieron con nosotros Lisandro el chat mi prima Roselvira de allá de Santiago Martínez Mezcla Deportiva Gabriel Deporte saludos a todos y me les pido con estas palabras quédate en casa vamos a vencer esto señores pero juntos dentro de nuestra casa bye bye así mismo es señores para adelante José me he quedado yo solo y quiero aprovechar estos últimos minutos para pasar por ejemplo un tiempito con José Alexandre déjame ver si está aquí presente para José Alexandre y yo verle la cara a José porque tengo mucho y no le veo la cara a José entonces que bien está bien Gabriel vamos a tener pendiente para ver que opina José de la situación de la NBA y eso si está disponible ahora si Gabriel tú cualquier día tú me puedes aprovechar podemos cuadrar en esta semana no tengo ningún problema y ahí podemos hablar de baloncetos de la situación actual que todavía o sea se están se han llamado a varios presidentes o a varios gobernadores como se dicen a los dueños de equipo para ver qué medidas se pueden tomar hay medidas que pueden ser temporales otras medidas pueden ser que se yo más cercanas y eso y lo que se está ahora mismo hablando hasta ahora hasta ahora del NBA es que se va a hacer obviamente sin personas hasta ahora se está hablando de que se va a pensar se va a empezar directamente los playoff hasta ahora y vamos a ver qué terminan decidiendo se han hecho sus reuniones y sí eso mismo que van a jugar a puertas cerradas quieren jugar pero se están tomando las medidas a ver qué se puede hacer y que las personas lo vamos a ver ya de forma así mismo en línea como estamos como si fuera un lead pack igual pero ya en vivo ahí están tomando las medidas me imagino que las retransmisiones no sé cómo lo harían es decir las cadenas deportivas como ESPN Fox TNT no sé cómo lo harían pero ahora están tomando las medidas lo que ha salido oficialmente es el debate entre la asociación de jugadores y de la NBA de reducir el sueldo de los jugadores por la falta de juegos de la temporada regular vamos a ver qué terminan decidiendo en total ojalá no se extienda porque esos debates entre los gobernadores y la asociación de jugadores siempre llevan a un cierre patronal o han llevado a un cierre patronal esperemos que no ocurra en esta ocasión y que lleguen a un acuerdo que ambas partes estén ya satisfechas al parecer esto es todo por hoy déjame ver si José me contesta esta parte si no se fue estas son las informaciones que han salido de la NBA hasta ahora y de que y la parte de los jugadores de Brooklyn se sanaron es decir la parte de Kevin Durán y esa gente José dime pero es que tú no me quieres a mí ya te ibas ahí eh dímelo salud no aquí aquí mi hermano que tiene mucho no te vea la cara tengo que verte aunque sea ya un día háblame háblame de la situación de la NBA que tú estabas dando un preámbulo a la gente tú sabes que se está debatiendo de que tienen que reducirse el sueldo otros dicen que quieren un 25% el otro mes y etcétera etcétera vamos a tener que abrir otro list porque este se está acabando me están quedando ya unos minutos tú sabes que esto dura una hora si yo cierro si se cierra yo voy a abrir otro ahora pero más o menos ve donde un preámbulo a la gente bueno por ejemplo como ya todos sabemos son contratos garantizados tienen la mayoría de la señoras como lo habían dicho me había cerrado ya el lift espero que entren todos voy a esperar a José se me cerró el lift ya porque él tiene un tiempo límite de un de una hora y entonces él dura un tiempo y cierra entonces vamos a ver que llegue José para continuar las informaciones se cerró el lift ya había advertido pero debí cerrarlo en el momento vamos a esperar a ver que se una porque se cerró para que José no dé más detalles de la situación de los jugadores ok ya entró José el lift se cerró el lift porque tiene un tiempo límite entonces ok se cerró el lift como te había dicho sabes que tienen un tiempo límite y como te había avisado entonces ve informándole a la gente la situación del NBA tú y yo sabemos que hay un contrato garantizado en base a los juegos que van a jugar y que eh han han sucedido ciertas realidades que se escapan de las manos de cada uno de nosotros no que ya mayormente por el esta pandemia que no ha estado afectando ya a nivel mundial eh se han perdido la mayoría de los deportes eh muchos han hecho sus donaciones y todo y la NBA por toda esta pérdida eh ha ofrecido eh reducirle un 50% a los jugadores ya los jugadores eh dicen que o sea esto era hasta el 15 de abril y los jugadores dicen que aceptan un 25% de reducción para el 15 de mayo hasta el 15 de mayo eh propusieron esto pero eh no sé qué decisión eh vayan a tomar ya como le había dicho la mayoría de esos contratos son garantizados por ejemplo LeBron James ya si el jugador no no opta por eh salir de de por reducirse el contrato eh su salario perdón creo que está bajo contrato yo lo veo por un lado lo veo mal porque si no se está jugando usted no usted por lo menos jugó 50 partidos 60 partidos ya en verdad lo que le faltan son 22 partidos a la temporada eh creo yo que tú podías llegar a un acuerdo creo que lo pueden hacer como se ha hecho en grandes ligas todavía esta es la época esta es la fecha que a Manny Ramírez se le está Boston le está pagando de su sueldo todavía sí sí lo que podrían creo yo que el método que yo podría usar sea en cuota o sea te lo puedo pagar anual creo que debe haber un equilibrio monetario entre los entre los dos ya sea jugador y y y puedan llegar a este acuerdo y poder solucionar las cosas sí yo estoy de acuerdo contigo porque no es solamente de tu punto de vista económico o sea no solamente de lo que tú tienes también hay que ver de lo que se necesita porque ha sucedido por ejemplo una situación que se escapa de las manos tanto de los propietarios como de los gobernadores de la misma NBA y de los jugadores que en verdad lo que se necesita es que las personas puedan mantener el nivel económico vamos a decirlo así porque si te pago porque el contrato está estipulado a que tú porque tú juegues y yo te pago en base a los 82 juegos pero si tú no tienes los 82 si no juegas los 82 juegos sea por lesión que es justificado o sea qué sé yo por algún otro evento que sea justificado entonces ya las cosas cambian pero ya la situación es un poquito diferente o sea es verdad no vamos a jugar porque es justificado pero estamos en una situación que afecta no solamente el bolsillo tuyo está afectando el bolsillo de todos así es la situación está afectando a todos yo digo que es lo más correcto que se puede llegar a un acuerdo factible pero que no se extienda porque tú sabes que la última vez que se hizo eso se duraron un par de juegos sin jugar y es posible que hasta terminemos viendo qué sé yo una primera ronda de mejor de tres si las cosas siguen así han propuesto muchas cosas ellos todavía la NBA sigue analizando el comisionado sigue analizando a ver en qué podía parar esta temporada muchas personas dicen no mejor con los con lo que quede vamos a hacerlo así pero es que ya en este momento ya se se estaba hablando ya de playoff sí entonces con esta pérdida que hemos tenido no solamente el baloncesto como había dicho anteriormente los deporte todo el deporte mundial ha tenido una baja y fíjate que ayer fue muy criticado un evento del Western Mania que fue sin público eso fue grabado eso fue grabado eso se hizo hace unos cuantos días atrás y lo dieron así y la gente lo criticaron mucho tú sabes que incluso cambiaron una lucha era iba Roman Reigns era quien se iba a enfrentar con Bill Goldberg y cambiaron la lucha porque Roman Reigns dijo yo no voy a exponer entonces que Roman Reigns es leucémico yo no voy a exponerme a que pueda contraer una enfermedad pueda poner peor mi situación yo que soy leucémico me puede complicar dañar la seguridad de mi familia tanto psicológica y yo mejor me quedo él fue él estaba en el lugar pero él se devolvió entonces lo criticaron mucho pero aún así o sea por ejemplo los mismos jugadores buscando entre entre la propuesta que ha habido de la NBA es jugar sin fanáticos y jugadores estrella ya tipo Ron Reigns fue de los primeros que dijo que no que no va a jugar sin fanáticos porque entienden que el deporte el deporte con el apoyo de los fanáticos es la grandeza o sea el jugador se siente diferente tiene un fanático un apoyo o sea el fanático influye mucho sea en lo positivo o en lo negativo y eso es algo que resalta LeBron James y señores la verdad es esa o sea el fanático es después de los jugadores el fanático es lo que más influye en un juego incluso adivina la frase la cancha pesa exactamente la cancha pesa mira yo lo que propondría es en el caso de que se retornara o sea yo lo veo a veces hasta poquito doloroso tú ves injusto pero lo más recomendable sería empezar desde los playoff desde los playoff porque por ejemplo si tú haces vamos a poner bueno vamos a iniciar con cinco partidos de temporada regular esos cinco partidos no necesariamente sean fundamentales para otros equipos no sean qué sé yo no sean favorables para equipos que por ejemplo como Portland que está muy abajo que con cinco partidos no pasan entonces cuando vayan a jugar no van a jugar con el mismo entusiasmo que jugaría uno que sí podría pasar entonces eso sería un factor que influye ellos lo que harían ah pero para qué yo voy a jugar si voy a perder de todo modo lo mismo que hace un equipo cuando está tanqueando ah no pues yo de como quiera estoy perdido ya me vale si ganar o perder entonces eso todos los años de pelear de de castigar a los equipos severamente por la forma del tanque sí todos los años voy a perder de maldad si se me lesiona la estrella mi estrella por x juego o sea 40 juegos ya de una vez digo yo no vamos vamos a perder todos los juegos para buscar un buen pick sí y la NBA ha castigado mucho eso porque por ejemplo yo que soy de los Knicks siempre he criticado que por qué juegan para pick para elecciones del draft luego que la escogen en unos años ni la proyectan ni ni lo ponen a jugar o sea no dejan que que dé su fruto de una vez la intercambian y vuelven todos los años a hacer lo mismo lo mismo lo mismo y al al dueño de los Knicks le va bien a él no le importa si el equipo gane o pierda porque es el es una de las franquicias que más llena sí y de la más cara es la más cara del NBA la franquicia más cara del NBA exactamente y el equipo creo que desde el 2012 si no me me equivoco no va a playoff creo 2012 o 2013 no van a playoff y es el equipo que más llena las celebridades siguen yendo normalmente y ellos todos los años hacen tampering y entonces no es justo que tú pagues una boleta cara para tú ir a ver tu equipo y que ellos pierdan porque porque sí porque quieren perder y buscar una lesión un un buen pique en el draft sí mira que este año la pasaron cara cara la pasaron este año este año o sea en el año pasado se veía evidente que ellos querían hacerlo por Zion o sea evidente evidente incluso llegaron al punto de o sea de hasta revelar cosas que iban a hacer estaban pensando conseguir a Zion y juntarlo con Durán y con Kyrie Irving pero Durán y Kyrie se le adelantaron cuando vieron el resultado del draft vieron ah cuando sacó la lotería ellos no se quedaron con el pick número uno se quedó New Orleans ahí se le desbarataron los planes que es que bueno que la NBA tú sabes que antes el peor equipo era el que tenía el uno ahora no ahora hacen una lotería de los cuatro peores equipos les ponen un 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 eh les ponen un qué sé yo un por ciento la lotería los cuatro peores tienen un creo que es un 17% que la no recuerdo bien y ahí hacen la lotería y de esos cuatro peores equipos puede ser que uno que sea qué sé yo penúltimo o antepenúltimo tenga el mejor pick que uno que fue de último para evitarse eso así es y pero te voy a decir algo también desde mi punto de vista eh por un lado a los Knicks eh le convino eso de 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 no firmar a a Durán y a y a Irving una yo siempre te lo he dicho en el programa para mí Irving no es cabeza de equipo como lo quieren poner es un jugador muy bueno individual y todo buenos números pero hemos visto que le queda grande ser la cabeza de un equipo no tiene ese liderazgo que necesita un equipo y más un equipo como los New York Knicks que vienen arrastrando derrotas pérdidas año tras año muchos fracasos y tú buscar un jugador de este tipo también que tú lo ibas a juntar con Durán pero Durán se iba a perder un año y ver cómo viene para para el siguiente vemos buenos videos de él de que ha mejorado excelente su tiro buena penetración está donqueando su movimiento ha tratado de recuperarlo pero tú con la falta de Durán y tener a Irving también que es otra cosa yo te digo también no tengo credibilidad en él porque el día que él dice no voy a jugar no juega no si él dice tengo una amuletia y me voy a operar yo me voy a operar no me importa cómo quede el equipo oye y mira lo último que salió tú sabes que Kenny Ackleton y los Knicks se separaron o sea Kenny Ackleton por su lado y los Knicks por otro lo último que yo escuché es que los que influyeron en eso principalmente fueron ellos dos sí Kyrie y Durán yo creo que más Kyrie que Durán porque Durán no jugó con Kenny y entonces provocaron de que se desligaran de ese entrenador y ahora se está rumorando de que van a contratar o se quiere contratar a Tyron Lu se está rumorando entonces está sonando ese rumor pero si tú te fijas ellos salieron de un entrenador que con poco hizo mucho tú fuiste de Angelo Russell pero tú tienes un Spencer D. Weedy que de la banca te hizo el trabajo y cuando se fue caerí también Joy Harris Joy Harris también Darry Allen que este jugador ganado salió y dieron la oportunidad y miren quién es hoy en día Karis Leber también Karis Leber o sea este entrenador con poco con poco te hizo mucho entonces tú venir de la noche a la mañana y decirlo o sea también es algo que tú piensas y dices debe haber algo que influyó en esto porque muchas lesiones has tenido varios jugadores que eran fundamentales en el año pasado vienes y buscas a Wilson Chandler y se te lesiona igual también y entonces también tiene problemas de ley antidroga o sea prácticamente no se le puede echar la culpa al manager por esto que ha estado pasando también yo no entendí esta firma de este equipo de Andre Jordan donde ya tú tienes a a Jack Realen que te ha dado los resultados oye lo que yo escuché que lo de Andre Jordan fue algo entre Durán y Kyrie que incluso ellos di que sacrificaron dinero para que contrataran a Andre Jordan y yo no lo dudo porque así como tú dices hasta yo me lo encontré raro y digo yo oye tú tienes un carajito como Jared Allen que te está cumpliendo es joven principalmente y un muchacho que hasta el mismo Lebron le ha dado un tapón entonces su juego es defensivo claro entonces oye vamos a seguir trabajando con el muchacho vamos a traerle a alguien que le dé descanso a él no que él sea descanso de alguien entonces yo me lo encontré raro pero es que te digo hay cosas que han pasado en la NBA por ejemplo que muchos lo tocamos en el programa esto del mercado de la NBA no lo entendí porque yo pensé así mismo como estamos hablando de Jared Allen y de Andre Jordan que uno de los dos lo iban a intercambiar al igual como nunca me pude imaginar qué fue lo que quiso hacer Cleveland al conseguir a Drummond también que yo te lo dije a Johnson entonces otro cambio también fue el de Clint Capella o sea Atlanta dio un palo porque en juventud y en talento o sea tienen un talento que que Dios se lo bendiga como decimos porque Trey Young Kevin John Colin Hunter John Colin que es una bestia señor este John Colin hace de todo sí añadirle a Capella Cam Redditch o sea tú tienes un talento que en dos o tres años tú puedes pelear o sea desarrollando este equipo tú puedes pelear en playoff con cualquiera porque eso es algo te digo ¿a quién te parecen esa estrategia a ellos? a Filadelfia cuando trajeron a Joel Embiid para mí parecen un poco más a Denver Nuggets pero que bueno porque ellos bueno es que bueno es que en Filadelfia está más orientado al interior y Denver está más orientado al tanto de afuera entonces y Atlanta yo lo veo más fuera más fuera que adentro tiene pieza para adentro pero lo veo como más fuera para adentro no es esto si tú me entiendes como que tiene más jugadores de afuera pero también complementa con gente de adentro pero el juego de los dos lo pueden hacer perfectamente pero Filadelfia juega más fuera que adentro digo más adentro que afuera y ha intentado sí dime he sentido de que a ellos le ayuda mucho Trejo claro es un jugador muy ofensivo pero también reparte bien el balón si ustedes se fijan hay muchos jugadores muchos juegos de él esta misma temporada que han aceptado más de 35 puntos y repartido más de 10 asistencias muchos jugadores han tenido así es un jugador es un jugador que tú te fijas es muy anotador pero no es egoísta entonces tú teniendo un jugador como Collins que de ahí para mí vino el debacle de Atlanta este año lo bien que empezaron y darse dar positivo en la ley antidroga tuvo este problema porque inmediatamente no tuvo Trey Young o el apoyo que él siempre tiene con John Collins la mayoría de las asistencias de Trey Young son con John Collins si y se aprovecha mucho la curpulencia de John Collins también porque los tiradores quedan un poquito más abiertos porque él atrae mucha ofensiva por su curpulencia y también es un hombre que tiene un salto increíble o sea que él no es él en tamaño quizás sea parecido a Montres Harrell pero igual que él en brincar y en agresividad y eso no es un Montres Harrell como tal pero es un tipo que en cualquier momento te puede que se yo ponerse agresivo y en par de años si eso ahora en esta temporada en par de años puede ser un tipo parecido a Montres y quién sabe si está más o está mejor con mejor movilidad yo siempre digo Montres Harrell yo siempre lo comparo con Kenneth Farrell de Manimal son jugadores yo quiero saber qué fue lo que pasó que no le dieron un contrato a Kenneth Farrell no no y tuvo lesiones él ha tenido varias lesiones en los últimos años pero es un jugador que para mí él demostró que 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 puede tener la oportunidad él demostró en Houston que le pueden dar una oportunidad y él va a hacer el trabajo o sea yo también lo encontré raro y tan o sea y yo yo lo confundí a Kenneth y a y a Montres yo no sé si te pasaba a ti que yo lo confundí a los dos porque son parecidos las trenzas sí que es un juego muy parecido un juego que es solamente dentro de la pintura y y son sagüesos como como decimos en los barrios son estos jugadores que que siempre van al rebote es siempre una defensa férrea o sea siempre quieren dar el extra por el equipo sí es verdad eso es verdad mira con lo que te decía de los de la para para Rancel Rancel R.D. Oscar se unió pero parece como que salió no sé si ese pero pero mira con lo que te decía de los de los del calendario de cómo podía entrar si se entra playoff yo creo que van a volver en la primera ronda no sé creo que en la segunda no lo van a hacer pero en la primera ronda lo que van a hacer es el mejor de cinco juegos es decir como tenían al principio de los 90 que el que gane tres ya pasa y eso es para adelantar el calendario y eso y ya en la segunda ronda volverían con el mejor de siete eso es lo que yo he escuchado de los rumores que se están diciendo de que si vuelven en los playoff que van a hacer o esto o van a tomar esa medida en ambas en las dos rondas y en la final van a hacer normal de siete mejor de siete y van a agregar para los juegos de temporada regular eso es lo que yo he estado escuchando de las propuestas que se están haciendo con respecto al calendario cuando vuelve la NBA y eso y yo lo veo para mí yo lo veo aceptable de que de que entren ya en playoff porque hay mucho es verdad hay muchos equipos que están a dos tres juegos a cuatro juegos que pueden luchar pero con el calendario así como ya decíamos un calendario a ti que te toque con Finns que ya está fuera de competencia te toque un Minnesota te toque unos Knicks tú no vas a tener ya ninguna inspiración en estos juegos porque ya ese equipo dice no ya yo estoy fuera de competencia ya voy a jugar por jugar sí entonces sería bueno ya entrar en playoff con lo que estamos sería entonces tendríamos los cinco tres así mismo como ya tú decía y ver si si da el espacio para que ya las otras rondas sean siete cuatro yo dependiendo por ejemplo si se empieza la temporada después de mayo yo recomendaría que hicieran las dos primeras rondas del mejor de cinco entonces ya las finales de la conferencia y las finales de la NBA que la hagan del mejor de siete ¿por qué? porque así tú reducirías el calendario y podrías jugar ya podrías tendrías ya un breve tiempo para yo preparar la temporada siguiente que obviamente va a ser con el calendario reducido también yo estuve viendo ahí que ya tanto los Clippers como los Lakers tienen permiso para practicar en sus espacios de training porque ellos cumplieron con la cuarentena de catorce días que se les impuso por ejemplo a los Lakers les pusieron catorce días y todos sus jugadores aparecieron sanos supuestamente habían dos jugadores que estaban enfermos pero ya se recuperaron ya están libres de síntomas y eso eso es otra cosa que muchos equipos mantuvieron como en silencio los jugadores que dieron positivo Brooklyn dijo que él tenía cuatro entre ellos siempre hubo el rumor de que estaba Kevin Durant lo mismo con los Lakers los Lakers nunca dijeron cuáles fueron fueron dos y nunca revelaron Philadelphia salió con tres ellos nunca revelaron Denver también y nunca tampoco revelaron o sea no entiendo por qué tuvieron el miedo de decirlo si ya por ejemplo dije yo que debió ser un LeBron James o un Anthony Davis que ellos quisieron mantenerlo en secreto como se relacionaban tal vez con muchas personas en esos días y no entiendo el por qué callarlo porque con Donovan Mitchell lo dijeron inmediatamente para que tuvieran precaución lo que estuvieron cerca de él el mismo Rudy Gover fue con Rudy Gover cuando salió de Rudy Gover de una vez chequearon a todos los jugadores y después salió Donovan Mitchell que los dos también ya se recuperaron y gracias a Dios también porque fíjate fue algo como una secuencia porque Christian Wook jugó en esa misma semana contra Utah y tuvo un excelente partido y dio positivo a coronavirus así como también luego de decir los cuatro jugadores de Brooklyn que hicieron la de los Lakers dieron ahí mismo positivo también y habían jugado ese mismo fin de semana sí entonces de verdad es muy contagioso y yo por ejemplo yo decía que porque quisieron mantenerlo oculto porque ellos se relacionaban con muchas personas se tiraron fotos y todo eso firmando autógrafos que tal vez ahí pudo haber pudo haberse contagiado alguien con ellos pudo haber un brote mayor algo parecido a lo que pasó aquí en San Francisco sabe que hubo una persona infectada se fue para su casa para nadie es un misterio y qué pasa tuvo diversas reuniones diversas salidas y todos todos sabemos cómo está la situación en San Francisco con el brote o sea es algo increíble pero bueno quizás ellos quisieron tomar medidas para que se qué sé yo no hunda el pánico eso o algo por el estilo pero en Filadelfia habían anunciado a tres creo que habían anunciado entre jugadores y miembros del staff pero de ellos todavía no he visto ninguna información que ya se recuperaron y eso si vi de los Lakers incluso el mismo Smart ya se recuperó Kevin Durant y los Nets pero de ellos todavía no he visto información creo que están esperando a que todos los jugadores y miembros del staff estén sanos ¿verdad? se estén libres de los síntomas para ver si pueden iniciar la temporada yo creo que eso es lo que están esperando realmente pero hay una disposición de una organización de prevención que tiene allá Estados Unidos que recomendó que hasta mayo no se haga ningún tipo de reunión es decir que puede ser que la NBA puede ser ya para mediados de mayo o para principios de junio pueda volver a regresar o algo por el estilo vamos a ver qué medidas toman esperemos que sean las medidas correctas que tomen la medida de precaución necesarias y que tomen la medida de precaución necesarias y que no traigan tantas repercusiones así es Ernesto yo quería saber qué tú piensas de los de los de los de los que hello se ve como frisado se fue el audio nadie tú me oyes el audio no se oye sal y para yo invítate de nuevo sal sal para invítate de nuevo para ver sal para yo entrarte para ver si señoras esto en vivo como dice mi compañero Gabriel esto en vivo esto en vivo señor y ustedes saben estamos aquí detrás del arco vamos a ver esperar a José con él te parece que tuvo unos problemitas técnicos estamos hemos estado hablando de la situación en general de la liga y de algunos equipos nos hemos enfocado más en cómo se han manejado cómo han tratado los problemas y eso si usted me ve algo barbudito y peludo es que por esta cuarentena hemos tenido una falta de barbero entonces necesitamos uno urgente porque en verdad estamos críticos pero lo importante es que la situación se mantenga controlada no haya ningún tipo de inconveniente o algo por el estilo y ya ustedes pueden imaginarse por ahora quédense todos en sus hogares cuídense protéjanse cuiden a los suyos no no desafíen a las autoridades en verdad es una situación crítica habla a ver yo creo que si se oye ahora ahora yo te estaba diciendo ok que tú piensas de Golden State War Golden o sea en un futuro mira Golden ahora mismo tiene el chance de volver a recuperar ese ese espacio campeonable tú ves lo único es que ellos tienen que saber cómo negociar o cómo tomar estos nuevos jugadores tú sabes que ellos tienen uno de los mejores picks en caso de que ellos saquen el pick número uno ya hay informaciones que han dicho que ellos no van a seleccionar a la Melo sino a Wiseman yo siempre estuve hablando de eso con con Mayrenine un saludo para Mayrenine que estuve hablando de eso con él sobre que para mí para nosotros Wiseman es lo mejor para Golden State porque es un centro de 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 la nueva era como como siempre decimos o sea te puedes jugar dentro y fuera muy talentoso es un siete pies un jugador de siete pies de altura que sabe jugar bien de espalda larga y tiene concepto de baloncesto o sea buen pasador buena defensa para mí esta es la mejor opción en caso de que ellos tengan un pick número uno esta es la mejor opción para ellos ellos necesitan en verdad un centro o sea que ellos pasaron por Caulisten ya Maggie no está con ellos ellos siempre han tenido ese inconveniente con los centros o sea desde que estaban en la era grande o sea siempre no han tenido como un centro así que tú digas como que contra este centro vale la pena para el equipo de Golden pasaron por Pachulia pasaron por una serie de centros que ellos que te digo no cuajaron no cuajaron Brad Bogu ellos en esa final que ellos ganaron contra Cleveland ellos tenían de titular a Raymond Green tuvieron de titular a Raymond Green porque Raymond Green le jugaba mejor a Tristan Thompson en la defensa y en cuestión de la ofensiva siempre le llevaba un paso más adelante por la velocidad entonces ya ellos usaban a un Pachulia usaban a a Bogu de la banca ya era como como un reemplazo para para Raymond fíjate fíjate que incluso Iguodala que era de la banca salió a ser titular y Lebron jugaba a la 4 y Iguodala jugó la posición número 4 también de Power Forward y Harrison Barnes era el que jugaba a la 3 o sea de Small Forward por eso mismo por buscando una estabilidad a ver cómo podía correr al mismo al mismo nivel si mira ahí seguidor estrella ya el Barber siendo presente pero mira yo digo que más ellos se basaron más en la velocidad Rip los Knicks dice él pero él está en contra un hater un hater oye mira yo digo que el éxito depende de qué tanto se aplique este hombre Wiggins aunque como te digo y como tú y yo habíamos dicho Wiggins no está en un equipo que le exija tanto como Minnesota ya hay estrellas en Golden State ya él no tiene que demostrar algo entonces con un quinteto como Curry Thompson en ese mismo hombre de 1 y 2 Curry Thompson Wiggins tú puedes poner a un Draymond Green como Power Forward y pones por ejemplo a Weisman como centro en una primera en unos primeros juegos para tú más o menos cuajar yo digo que estaría interesante si Weisman cumple con que sea el 50% de la expectativa podemos ver un Golden State un Golden State campeonado igual o sea contendiente el anillo no y que van a llegar a las finales como en esa temporada 2018 que todo el mundo decía Golden State la final sino un equipo más o menos que pueda luchar por el anillo todo depende claro en el desarrollo si Weisman llega a Golden State todo depende de cómo lo desarrollen por ejemplo si concentran más en la velocidad si lo concentran más en el pase si lo concentran más en jugar en un juego más moderno es decir también de tiro exterior y eso que yo le digo que Houston y Golden State son las franquicias que pueden enseñar a tirar cualquiera y yo yo veo por ejemplo de de Wiggins en el proyecto de Golden State él cae como como tomar el papel que tenía Durán que era el jugador el jugador que que tenía el balón para penetrar ya que a ellos le hace falta a ese jugador porque recuerda que ellos tenían a Iguodala como como un factor X pero Iguodala la fuerza de Iguodala era la penetración que ayudaba bien entonces ellos no tienen este jugador ahora mismo que ellos no tenían perdón después que se fue Durán este jugador que podía decir vamos a darle el balón que cree ofensiva con su penetración no le tenían miedo a ninguno en la penetración Curry es muy bueno penetrando pero no tiene la curpulencia para para hacer defensa tú sabes que el tobillo también de él afecta mucho eso penetrando después de lesionar más fácil todos sabemos que que Thompson carece mucho de ese drible él que puede hacer una o dos ofensivas de una penetración y hasta en donqueo termina pero no es su fuerte su fuerte es siempre como sabemos el tiro si también postear y eso Thompson es de catch and shoot y posteo él lo pasa de esos son su fuente entonces para Wiggins Wiggins debe de mejorar más su tiro de media su tiro exterior debe de mejorarlo porque siempre siempre papi me decía mucho eso a mí para tú ser un buen tirador tú tienes que tener una buena penetración fíjate en James Harden la gente tiene más miedo a la penetración de James Harden que a su tiro realmente fíjate que mayormente todo el que defiende a Harden lo defiende siempre caminando hacia atrás y es cuidándose a su a su primer paso luego que te toma el primer paso de distancia que te gana el primer paso en la ofensiva es un jugador muy incómodo usa mucho su cuerpo sus hombros y te saca mucho foul o sea por eso es de los jugadores que más va a la línea en los últimos años entonces ha mejorado tanto en esta en las penetraciones o sea todos los años revoluciona algo sea el Eurostep sea el Step Up o sea que lo hace muy bien o sea son pasos que trucos o maña que va tomando el jugador que luego luego te hace te hace muy muy impredecible para para el defensor ya hay jugadores que por ejemplo dicen no yo le voy a dar el tiro a Harley y es un excelente tirador pero es que porque le tienen más miedo a su a su penetración entonces cuando viene te saca el favor y vale exactamente entonces si Wiggins puede mejorar esto con la potencia y y y su atletismo que tiene puede ser uno de los mejores jugadores de la liga y él tiene el chance porque él va a jugar con una cancha más aclarada con un equipo como Golden State o sea ya tú tienes con Curry y con Thompson más con Curry ya tú tienes a dos jugadores que van hasta afuera defendiendo o sea ya tú no tienes ya tú no tienes por ejemplo a que todos van a a media distancia tú sabes que cuando tú tienes un jugador que tiene un triple cuestionable los jugadores le defienden a media distancia pero ya cuando tú tienes un jugador como Curry o como Thompson ya le juega un poquito más pegado ya ese espacio es un espacio que se puede aprovechar que se yo para hacer un un bloqueo una cortina y aprovechar ese espacio por completo o aclarar otra zona donde tú puedas penetrar porque no era algo que podía suceder en Minnesota porque en Minnesota tú tienes por eso que Town tiraba mucho triple porque a Town le dejaba mucho espacio porque por ejemplo a Minnesota la mayoría le jugaban a media distancia entonces ¿qué hacían? le daban el consellán que le dieran espacio a Town porque era el centro y eso era y Town se aprovechaba y metía el triple pero no era siempre había momentos que no lo podía meter entonces como un equipo como Golden State tú no puedes hacer eso o sea tienes que defender a Curry y a Thompson lo más cerca posible para tú poder evitar de que te meta el triple porque la especialidad de ello es el triple a Thompson a Thompson tú lo puedes tolerar pero tampoco pero no le puedes dar un chip de espacio porque a Thompson ese chip de espacio te hace una finta y te mete un triple fácilmente yo sé por eso es que él tiene una buena oportunidad pero yo te digo que todo depende de cómo él se aplique porque en verdad en Minnesota él tuvo muchas chances o quizá le dieron el nombre que él no era pero él tuvo muchas chances de dar a demostrar de dar un siguiente paso pero se quedaba no sé si es que necesitaba de alguien que lo presione o que le diga mira esto o es que él no es ese tipo de jugador pero él tuvo muchas chances yo creo que como jugadores como Curry y Thompson que se yo no es lo mismo un campeón a darte un consejo que te dé un consejo a alguien que no lo es tú lo ves desde un punto de vista y tú dices no bueno yo me voy a llevar de este porque este ganó tú llévate a no este es lo que quiere ponerme a sacar de quiso eso es lo que piensan muchos jugadores entonces en un equipo como Golden State él tiene como tú dices el chance de ser un jugadorazo vamos imaginando por ejemplo este escenario tú tienes el arquitecto que te mencioné ahorita Curry, Thompson Wiggins Greens y Wiseman ¿verdad? obviamente Wiseman va a jugar adentro no va a poder salir afuera tú tienes a un Curry a Thompson y a un Green que te va a repartir juegos entonces Curry como base a Curry le va a salir arriba a Thompson lo van a cubrir entonces si tú pones a un Green que se yo en una esquina del juego tú puedes aprovechar ese Green para completar otra jugada cambiar con Curry pasarle a Curry que se yo y tratar de aclarárselo a Wiggins y cuando Wiggins penetre si salen dos ayudas tú puedes sacar atrás la bola y puedes intentar un triple o sea es un intento interesante se pueden hacer muchas combinaciones y si Wiseman está en el poste pues a cómo hacerlo Lakers da Anthony Davis en el poste dale la bola a Davis y que haga el trabajo y ponga al centro al centro a que rebote si logra conseguirlo que en ese rol yo digo que Hawan es mejor Hawan puede coger más rebote ofensivo que McGee aunque McGee tenga los brazos más altos y todo Hawan tiene como esa fuerza para poder llevarse al que va a rebotar entonces a lo mismo ah Wiseman vamos a dársela a él y que venga Green que tú estás con un hombre que sabe pelear rebote e intente buscar el rebote ofensivo si no se puede pues vamos a la cancha se corre entonces aproveché esos espacios es interesante el quinteto pero vamos a ver si Golden State consigue ese pick y vamos a ver si en verdad como dicen los rumores porque tú sabes que a veces se dice una cosa y es otra pero como dice José si hay un rumor es por algo es por algo siempre siempre que hay un rumor es porque es como como dice el dicho de que cuando el río suena es porque pierde traje y para mí ellos se van por James Wiseman por lo mismo que estábamos hablando ellos carecen de 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 la posición de centro y va a ser una buena combinación de esa de 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 Thompson Wiggins y Raymond Green con este jugador centro ya que Green va a tomar otra vez su rienda o sea va a tomar este este juego que es de de el ser el armador del equipo así fíjate que siempre lo bueno de este jugador es que él juega más para el equipo o sea mucho para mí yo digo él juega para sus números porque yo siempre voy a entender que un jugador estando solo bajo del aro que es el punto más seguro para mí para mí para muchos es el punto más seguro y tú darle la bola a Stephen Curry de tres que esté solo también para mí no puede ser que tú confías más en Curry que el día bajo el aro que tú no entiendes hay dos yo lo veo como un jugador que anda buscando una asistencia no yo lo veo así o sea hay dos tiros hay dos tiros y esos son los más efectivos de la liga los tiros bajo el poste o la bandeja y los triples pero de esos dos tipos de tiros los de abajo del poste van a ser tres mil veces en los más efectivos porque dime es más difícil tú fallar un triple es más difícil tú fallar un poste que tú fallar un triple en verdad yo lo veo así te digo es más difícil tú fallar debajo del aro que tú fallar un triple pero fíjate los mismos Lakers tiran más adentro que afuera y hay partidos que no se nota pero si tú te fijas en esos partidos donde intentan muchos triples ellos agarran muchos rebotes ofensivos también pero el juego de ellos ahí abajo fíjate que Lebron trata de crear el juego para estar adentro y cuando ves que no queda tiempo y que aprovechan el triple o si ellos tienen ya el juego a su ritmo no estoy diciendo que estén a favor o por ejemplo que le lleven ventaja al equipo sino que lleven el juego al ritmo de ellos porque son pocos equipos que saben hacer eso llevar el juego a su ritmo ahí ellos intentan los triples más para mí los Lakers no aprovechan mucho porque tú teniendo a Magui primero Anthony Davis que es un jugador grande de los mejores en la liga tienes también a que fue uno de los mejores de los mejores jugadores en su en su prime de espalda largo y tiene también a Jabal Magui que ha mejorado muchísimo Mr. Sports dice el tiro de campo es más efectivo que los triples yo pienso lo mismo yo digo pero siempre y cuando sea un tiro de bandeja o un tiro bajo el postre porque un tiro de media distancia tú ves tú lo puedes fallar igual que un triple igual que un triple igual que un triple o sea ya si yo te digo por ejemplo que bueno los tiros de campo son más efectivos que los triples claro yo te digo que si yo estoy de acuerdo contigo cuando tú me dijiste que sea una bandeja o un tiro debajo del postre porque son muy difíciles de fallar y si tú lo fallas es porque tienes problemas de finalización y tienes que practicar eso y los jugadores del NBA si oye son gente que practican eso como cosa loca una buena defensa te puede hacer fallar una cocina o dos pero no desde 10 cocinas que tú vayas a poner tú vayas a fallar las 10 o 8 tú tienes que ser un jugador muy malo así mismo entonces así mismo como Draymond Green abajo de un aro donde donquea y y termina bien debajo del aro o sea me va a pasar la pelota de que ocurre porque ocurre y me efectivo que yo o sea eso yo no lo veo no lo veo bien a él le dieron duro esa vez que él hizo eso muchas personas muchas personas me dicen a mí que no que él que yo me equivoco por decir que él juega para sus números que se yo pero entonces ok ya como como le llamamos a eso que nombre le ponemos a eso él está buscando hacer triple doble es igual yo siempre digo de los mejores penetradores de la liga de lo mejor de los que mejores terminan y de los más explosivos donqueando y yo muchas veces veía a Westro en campo abierto y esperaba un jugador detrás para él pasarle la pelota y que suma una asistencia a Westro también le he criticado mucho y muchas veces le quitaba rebote a a a este hombre a Steve Adams le quitaba rebotes para tener para tener un triple doble y eso mucha gente le tiraba por eso es que a Westro no gustaba tanto hay gente que no le gusta mucho a Westro a mí me gusta más el Westro de ahora que el que está en Oklahoma porque en cierto punto no es no tiene esa mentalidad de yo tengo que hacer triple doble tengo que hacer triple doble y como él sabe que él no está él está en un equipo que no él es la principal estrella sino Harvey entonces ya él dice contra él tengo que controlarlo esa ahí es que está el caso que él entiende él entendió ya que él no es la estrella del equipo o sea que ese equipo no le pertenece a él porque todo el que llegaba a Oklahoma tenía que adaptarse a él y a su juego ahora no ahora él tuvo que adaptarse al Houston Rockets y al Jim Harden pero incluso eso le tomó tiempo a él en verdad a él le tomó tiempo incluso eso le tomó tiempo a él adaptarse fíjate ellos están en esta posición para mí porque ellos no se supieron complementar al principio si ellos habían empezado de esta manera que que estaban jugando en los últimos juegos para mí tuvieran hasta en el primer lugar del oeste no lo dudo tampoco yo estoy de acuerdo contigo porque están jugando un juego más fluido este está jugando un juego más fluido si 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 tú te fijas Westbrook muchas veces le da le da el balón a Harden y se orilla lo deja hacer su juego al igual que Harden también dejaba a Westbrook hacer su juego porque porque son dos tipos o sea son casi el mismo tipo de juego de que ellos absorben y pasan entonces cada vez que ellos penetran que ven un tirador como PJ Tucker ven Macklemore que son jugadores el mismo Austin River que ha sido un buen tirador para ellos y ellos le han sacado provecho a jugadores así mira también que ellos añadieron a Jeff Green que es un veterano que lamentablemente tuvo mucha proyección pero las lesiones no dejaron ser la estrella que todos esperábamos y es un buen tirador para este equipo también porque es un jugador que recibe y tira y le puede aportar mucho a este equipo ya sea en en playoff que por eso veremos cómo vienen en los playoff porque creo que uno de los equipos que pueda sacar buena serie es este de Houston Rockets así mismo José tú sabes que hemos traído como dos horas en esto entonces ya veo que hay que hacer lo que hay que hacer en el día de hoy ya tú sabes muchas gracias por el día de hoy porque sabes que ustedes todavía me hacen falta los domingos todavía me hacen falta y y vamos a ver cómo queda esto de la cuarentena cómo viene la NBA cómo la vuelven a insertar cómo se mejora esta situación cada uno de nosotros tenemos que poner nuestro hogarito de arena salir a menos que sea necesario y tratar de evitar las interacciones en lugares que pueden traer consecuencias a nuestra familia pues ya tú sabes despídete de la gente para que la gente sepa que tú todavía estás aquí no de gracias y gracias a ti por invitarme compartir en like contigo y y así de invitar a los fanáticos que estén corriendo con sus compañeros seguir detrás del arco que tengan todas las informaciones del balón todo lo que se va moviendo y esperen también nosotros estábamos viendo cómo subíamos videos del o sea TV3 del distrito es cómo subíamos videos de los 90 bueno ya ustedes saben gente ahí vieron a José lo que le extrañaban como yo no se oye vamos a despedir vamos a dejarlo ahí entonces ya a la próxima ya ustedes saben señores esto fue detrás del arco síganos en instagram arroba netesemisael arroba josealexander pg rayito abajo ya ustedes saben se cuidan y nos vemos el próximo domingo chao o no Gracias.